Aquel día estaba con el pescuezo largo ¡Gloria a Dios! ¡Ay Dios! Yo le voy a decir la sincera verdad A mí se me salieron las lágrimas Cuando yo vi aquel cuadro Y yo digo, linda no puede ser Son mis hermanitos en la iglesia que pastoreamos Son ellos Pero nosotros veníamos papiallitos Los colombianos nos bendijeron Y los ecuatorianos Y los peruanos nos dieron bien Hermano, nos alimentaron Y yo decía, Dios mío, me salvaste del saltón Me libraste del revoltón Y de la langosta Ya cuando yo vine de allá Ya aquí se habían ido El saltón y el revoltón Quedó nada más la secuela Pero se veía nuestros pastores Hermanos, asito, lavahito Las mismas camisitas, los zapaticos rotos Los mismos policías Una vez vi un policía Y me salían unas lágrimas Le dije, linda mira nuestro soldado Ahí vio uno que los dedos se le salía para afuera Así Y yo decía, Dios mío ¿A dónde hemos caído nosotros? ¿Qué pasó? Aquí pasó algo más que la oruga Aquí se vinieron otros también Hermano Y ese venezolano Gloria al Señor Que tanto ama esta tierra ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Son venezolanos ¿Qué es lo que es? Ese orgullo venezolano Y tenemos selva Tenemos montañas Tenemos desiertos Tenemos médanos Que este es un país privilegiado Costas Soy hermano de la espuma De la garza y de la rosa El más nos amado El venezolano no es un personaje así Que le gustaba emigrar Aquí lo tenemos todo Sale nada más el que Va a estudiar A capacitarse A otras cosas Aquí hacemos turismo Aquí hacemos de todos nosotros Y anteriormente Usted le decía A un misionero ¿Quiere salir a la internacional? Internacional Está borracho Dios no me Que se me aparezca El alcángel Miguel Que se me aparezca Dios Para internacional Ahora no se le aparece Nadie y salen corriendo No se le Ni siquiera un ángel pichón Se le aparece ¿Por dónde vas por ahí? No, me voy Y se marchó No, hombre Y se agarró camino hermano El bolsito tricolor En la espalda Y por ahí van Agiladito hermano ¿Para dónde va? Dios me llamó Y a veces Dios No las ha llamado Pero se arranca Ahora sí Ahora pasó el hermano Ega Y pegó un grito Me quedé con su rostro Y la gente sale A mí no me vio Pero yo me voy Detrás de él Mano Ega ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Pero tranquilo Tranquilo No vienes a hacerlos llorar No vienes a hacerlos llorar Porque Dios Nos va a restituir Los años que comió la oruga Los años que comió el saltón El revoltón Y la langosta ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vienen tiempos mejores Tiempo de restitución ¿Cuántos dicen? Aleluya Y habrá comida Para que comas Y para que te sacien Y para que coman tus hijos Y tendrás dinero Para comprar tus buenos zapatos Y comprar tu traje Y tu carro ¿Por qué no? Y construir tu templo Y tener tu buena casa pastoral Porque yo Yo os restituiré Dice Dios Los años Que comió la oruga El saltón El revoltón Y la langosta Y a su nombre Hay unos que lo que le quedó Fue nada más la cancioncita Y si un día Tengo Que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrar Mi cuerpo Cerca del mar ¿A dónde? Que lo entierren allá Porque eso cuesta mucho Traerlo de muy lejos Deje instrucciones Deje instrucciones claras Para que lo entierren Allá donde se muera ¿Sabe qué dice el hermano Puerta? El hermano Puerta dice Si yo me llego a morir No anden cargando Con mi carapacho Por ahí Entiérrenme allí mismo Donde me muera Esta mañana Escuché al hermano Egar Aria ¿Usted lo quisiera? ¿Qué dijo? Lo mismo Y si yo me llego a morir Me entierran No me anden cargando por ahí ¿Y usted cuáles son Sus últimos deseos? A veces Se presiona A la dirección nacional O internacional Que lo traigan De la Patagonia Murió allá En la Tierra del Fuego Pero él dijo Que quería Que lo enterraran A la orilla del mar Pero en Venezuela Chicos Allá también hay mar Que lo dejen por allá Así que no se pongan A inventar Tantas cosas Vamos a estar claros Las cosas Están caras ahorita Pero de que Dios Nos va a restituir Nos va a restituir Ahora pero no solamente La economía Puede ser Socavada Deteriorada O puede tener La necesidad De ser restituida Se pierden Muchas cosas Se puede perder El dinero Se puede también Perder la prosperidad Hay gente que era Próspera Hace tiempo Y perdió La prosperidad Que tenía Hay gente que vendió La casa Vendió el carro La parcela Vamos a dar un aplauso Al Señor Vendió la parcela Vendió todo Porque alguien le dijo Que allá en el Perú Estaba corriendo Los dólares Por las calles Y le dijeron Llévate Trate una carretilla Y una pala Apúrate Y entonces resulta Que algunos tontos Se creyeron esa Y se fueron Vendieron Se llevaron la carretilla Se llevaron la carretilla La pala Y el poco de dólares Guardados Atravesando la frontera Con Colombia Lo robaron Listo Se tuvo que ir caminando Y él va con el sueño De que va a llegar A recoger dólares Allá con una pala Cuando llegó allá Al terminal Entonces el que lo invitó No aparece A dar tumbo A vender cafecito A las cuatro de la mañana A ser De alguna manera Atropellado Y en todas partes Sucede En todas partes Y a veces El venezolano Yede En algunos Países Del mundo Ya Aquel Estatus Ya Se ha perdido En muchas partes Y a veces Un venezolano O es ladrón O es narco O es criminal O sicario Esos bichos Son terribles El mando Y se ha creado Una mala fama Si es mujer Tiene una mala fama Que no voy a detallar Y si es hombre Tiene también Una mala fama Pero en algunas partes No lo quieren Ni siquiera El mano Para nada Para nada Pero Dios Restituirá Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langota Diga gloria A Dios Y eso también Tiene conexión Con ponerse a pagar Los diezmos La ofrenda Y eso Porque al final Dice Y seréis Llamados Tierra deseable Cuando tú Pagas tus diezmos Cuando pagas Tu ofrenda Tremenda Palabra Hermano Dios te bendiga Muy buena Palabra Gloria al Señor Eso es una vacuna Eso es contra El COVID dieciocho Y el treinta y pico Eso es una vacuna Bien buena Gloria a Dios Y hay que meterle Otras vacunitas más Porque son como Varias dosis Siete dosis Hermano Pero Yo creo Que Dios Va a restituir El honor La estima La reputación Del venezolano Y vendrán Tiempo Cuando dice Ese viene De Venezuela Mándenlo Mándame la carta Llámenlo Porque esos Tienen bendición De Dios Esos son hombres Ungidos Esos tienen Revelación Dios los usa Cuando dicen Gloria a Dios Dios Probó a Job Y pasó Por el sedazo Diez hijos Murieron el mismo día Todos los camellos Los burros Todos Era un hombre Riquísimo Lo único que le quedó Fue un piejito de mujer Y de carriado Maldicia Tu Dios Y muérete Ay Ahí está el hombre Quedó en la tabla Dios bendiga A esas esposas Cuando el hermano Hacía referencia Y hablaba con él Nubia Y su esposa En el comedor Decía Pastor Él quedó en los huesos Él era un esqueleto Forrado De piel ¿Cierto? Pastora Así quedó Él decía Me decía Ya me decía Yo comía Porque Me daban de comer Yo decía ¿Come para qué? Es una cosa tan impactante Pero Dios lo pasó Por allí Por ese Camino sombrío Para que pueda Testificarnos A nosotros Hoy Con propiedad Como dice La Biblia Y aunque ande En valles De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aleluya Ahora está restituido Job Quedó en las tablas Y no tuvo La dicha Que tuvo Palomeca Y una guerrera Que se plantó Allí al frente De la clínica Orando Y guerreando Y pidiendo oración Y moviéndose Dios lo bendiga A todos nosotros A ver El vano Y no le voy a decir Que Dios libre A algunos Porque A veces hay gente Que tiene su esposita allí Y se paran ellas Por la mañana A ver Todavía está vivo Yo que quería entrar En el programa De hija de Jerusalén Y que me regalaran Un Que me regalaran Un Un panel solar A mí me tocó En estos días El vano puerta Nos dio Varios paneles Solares Yo me llevé El carro casi lleno De puros paneles Solares Gloria a Dios A todas las viudas De por allá Del oriente Y yo iba con aquello Y me tocó Ir Casa por casa De las viudas Y llegó un día Llegué a una casa pastoral Donde No pude llegar Hasta la viuda Pero llegué A la casa pastoral De otro pastor Y le dije Mi hermano Hazme el favor Llévale Hazle entrega En nombre De nuestro hermano Puerta Este panel solar Y yo veo Que la esposa De él Sale corriendo Y agarra El panel solar Ahí al lado De ella Y agarra El panel solar Ay que bonito Y Él no se está Dando cuenta El detalle Pero yo Si pele los ojos Ay hermano Y no quedará Uno Para Para mí Yo dije Ay hermana Yo le recomiendo Que no lo desee Él se acercó Y le dijo Mi amor La agarró Por el hombro Así como Para hacer La reacción Mi amor ¿Qué pasó? Tú no te das cuenta Que ese es para las viudas Y yo estoy pensando Que ella va a decir Ay Dios mío Libre me dio Y dijo Ay pero está bonito Moca ¿Cuántos dan gloria El Señor? A Job Le quedó Un piejito de mujer Y le dijo Maldice a tu Dios Y muérete Entrega esta misión Vamos a irnos A trabajar Por favor ¿Hasta cuándo? Yo no sé Que misión Pastoreaba Job El asunto Es que Job pasó Por esa prueba Tan grande Pero a la final Dios Se les restituyó Si estás pasando Una prueba De limitación Económica Donde a veces No alcanza Para la arepa Completa No alcanza Para el pasaje Tal vez te viniste Hasta pidiendo cola Y estás aquí Y la gente Te ve encolbatado Y no saben Que usted anda Como piojo en peluca Y dice Berro hermano Ahora averiguá Cómo me voy de aquí Yo me recuerdo Que un día Estábamos en un encuentro Sonal Por allá por el oriente Y un pastor Llegó Avispado Así Y lo pasaron A testificar Y él dijo Hermano Gloria a Dios Yo me vine Yo le dije A mi esposa Tenía 20 bolívares Y yo le dije Dame acá Esos 20 bolívares Y ella dijo Y yo Cómo quedo Tú te quedas Con la bendición De Dios Que yo me voy Con esto Si eso te alcanza Nada más Para irte Él dijo De allá me vengo Con el gordo El gordo Si Él dejó gordo Pidiendo cola De allá para acá Me vendré así Del encuentro Bendito sea el nombre Del Señor Pero Dios Te va a restituir Dios te va a restituir Esos tiempos Después Te acordarás De tu miseria Como de aguas Que pasaron Y te gozarás Contándole a los demás Testimonios Por donde Dios Te hizo pasar Para a la postre Hacerte bien Hay otra cosa Que también Se puede perder Y es la honra Y el honor ¿Han escuchado Ustedes alguna vez Fulano perdió La honra Fulano perdió El honor En el libro De jueces 16 28 al 30 Leo algunos Textos Donde dice así Entonces Clamó Sansón A Jehová Y dijo Señor Jehová Acuérdate ahora De mí Y fortaleceme Te ruego Solamente Esta vez Oh Dios Para que de una vez Tome venganza De los filisteos Por mis ojos Hació luego Sansón Las dos columnas De en medio Sobre las que Descansaba La casa Y echó Todo su peso Sobre ella Su mano derecha Sobre una Y su mano izquierda Sobre la otra Y dijo Sansón Muera Yo Con los filisteos Entonces Se inclinó Con toda su fuerza Y cayó La casa Sobre los principales Y sobre todo El pueblo Que estaba en ella Y los que mató Al morir Fueron Muchos más Que los que había Matado Durante su vida Jueces 16 28 al 30 La historia De Sansón Es un poco Controvertida Es un poco Polémica A la hora Que viéndola Así a lo rápido Vemos a un hombre Con un llamado Un hombre Con un ministerio Un hombre Que fue Nació Como promesa Del ángel De Dios Que se le apareció A Manoa Y le dijo Este hijo Será Nazareo No comerá No beberá Vino Ni pasará Navajas Sobre su cabeza Hasta el día De su muerte El asunto Es que nació Sansón Fue creciendo A cierta edad Ya siendo Hombrecito Él comenzó A mirar Por encima No sé por qué Pero no le llamaba La atención Las hebreas Cuántos dan Gloria al Señor Hombre al fin Pues Instinto Te sabe Cómo son las cosas No le llamaba La atención Las hebreas Sino las Filisteas Y Tuvo un romance Con una Después tuvo Otro romance Con otra El asunto Es que me imagino Que las muchachas Suspiraban Las hebreas Diciendo Ay Pero él No tiene cabeza Sino para la filistea Él piensa En la filistea Y él es allá Y el asunto Es que los días Iban pasando Y él Dios estaba con él Y lo respaldaba De una manera Extraordinaria Un día Mató un león Peleó con un león Y cualquiera dice Ah un león Lo mata cualquiera A usted le sale Un perrito Por ahí Chao chao Y el grito Que pegue es grande Hermanos amados Pero él mató Un león Mató mil Filisteos Hizo dos grupos Contó allá 500 y 500 Acá Maté mil Filisteos Con una quijada De burro Arrancó una vez La puerta De la ciudad No era la puerta De la casita pastoral La puerta De la ciudad Una madera fuerte Se la montó En las espaldas Y lo trepó Arriba En una montaña Y allá Doce hombres No la podían bajar El asunto Es que se convirtió En un problema Para los filisteos Allí estaban Los filisteos Y un solo hombre Los estaba Volviendo loco Un solo hombre Les cargaba la vida Pero lo que se llama Arruinada Sansón Para todos Y los hebreos Se gozaban Porque tenían Un héroe Era su héroe Pero llegó el día Cuando ellos Comenzaron a tratar De investigar En qué consiste Su gran fuerza Este hombre No es normal Este hombre No es común Y corriente Este hombre Tiene algo en especial Pero como lo investigamos No sabemos Es que le entra de golpe Y nos queda el puño Todito Y nos da unos batidos Y nos revienta Y por allá Mató A unos treinta Creo que fue Y le quitó la ropa Y se las llevó Agarró Amarró Un poco De zorras Por la cola Y les quemó El sembrado Era un problema Sansón Para los filisteos Pero Sansón Tenía un problema También Y es que le gustaba La filistea Y fue turneando Fue llevando Fue llevando Hasta que conoció A una filistea Llamada Dalila Y Dalila Este bueno Usted sabe pues Que puede pensar Un hombre Con una mujer Enamorado Es todo lo que Se le venga a la mente El asunto es que Un día Vinieron los jefes De los filisteos Y le dijeron a ella Habla con él Y pregúntale En qué consiste Su gran fuerza Porque Esto no es normal Como nos sacudimos Nosotros a este hebreo Y pues Él comenzó De alguna manera A jugar Jueguitos Y a mentirle Y eso no fue Un solo día No, eso fueron Varios días Iban pasando Los días Y ella Le iba importunando No, que si me amarran Con unas cuerdas nuevas Ahí si es verdad Que yo me debilito Seré como cualquiera De los hombres Sansón sabía Que no era un cualquiera Usted sabe Que no es un hombre Cualquiera Usted sabe Que es especial tesoro Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Él sabía Que no era un cualquiera No era común Y corriente Y estaba allí Un día Y ella vino Ella misma Lo amarró Sansón Los filisteos Contra ti Rompía la soga Y venían Los filisteos Y los agarraba Y los malograba Y batidos Y puños Y patas Y pellicos Ella comenzaba A llorar Me engañaste No mira El asunto Es que si Son unos vejucos Son unas lienas Unas Como se llama Esto Por aquí Y me amarran El asunto Es que el hombre Fue cambiando modalidades Y la mujer Lo fue llevando Lo fue llevando Lo fue llevando Y dice la Biblia Hasta que lo redujo A mortal Angustia No me quiere Tú no me quiere Y usted sabe Lo que Tremendo la lágrima De una mujer O yo solamente Sé que lo que Es una lágrima De una mujer Ay Cuando la esposa Quiere Cuando la esposa Quiere pedirte Algo Anda Anda mi bebé Así usted Sea feísimo Pero Ella lo llama Bebé En una escuela Dominical Recuerdo que Terminó la escuela Dominical Y vino una hermana Y me dice Ay pastor Yo quiero que usted Le ore a mi bebé Y yo busco así A ver si veo Un cochecito Tráigalo pues Al ratito Viene de allá Para acá Caminando Ella Y viene un negro Pero bien Cuadrado Gordo Y con los El tren delantero Desbalanceado Porque los pies Uno para acá Y otro para allá Y la panza Grandota Y yo busco a ver si Donde está el niñito El bebé Le digo Hermana Y su bebé Me dijo Aquí está Yo lo vi Así Yo dije Ay Dios Estas mujeres Si son tremendas Dios mío Manténlas ciegas Así La única manera Y papito Chuchito Porque si las mujeres Llegaran a abrir los ojos Aquí van a quedar Desempleados Unos cuantos El asunto Es que Ella lo redujo Lo redujo Lo redujo Hasta el extremo En que Sansón Revela Y le dice Mira Pero Fíjense lo que sucede En todas las demás Oportunidades Él le decía Pero no En la última Analizando bien La escritura Dice que Él Se durmió En sus Piernas Donde puso La cabeza Pregúntele al que está A su lado Donde está tu cabeza Donde está tu cabeza Bendito sea el nombre Del Señor Donde estaba la cabeza De Sansón En las piernas De Dalila Y donde está tu cabeza Ahí se la dejo El asunto Es que Allí es Cuando él revela Y le dice Mira Yo te voy a ser honesto Fuera de juego Ya no te voy a estar Diciendo otra cosa El caso es que Yo soy Nazareo De Dios Yo soy Dedicado De Dios Desde el vientre De mi madre Y nunca Ha pasado Navaja Sobre mi cabeza Y la cabeza El pelo largo Era señal De pacto Consagrado Apartado De lejos La gente Ese Nazareo Ese es dedicado Para Dios Porque Tenía el pelo Largo Hoy no El que se da A crecer El pelo ahorita Es un soquete Pero en aquel entonces Era Nazareo Era dedicado Para Dios Resulta que Sansón Cuando revela Aquella verdad Ella se da cuenta Que el hombre Le abrió el corazón Ay Me acaba de decir La verdad Y sale corriendo A los filisteos Y le dice Ahora me ha dicho Porque a ella Le habían ofrecido Dinero Mil cien Ciclos Llévelo a dólares A ver cuánto Saca Cada uno De ellos Y dicen Que por la plata Baila el perro Y otros También que no son perros También bailan Por lo mismo Pero el asunto Es que ella ¿Dónde está El supuesto amor Que le tenía A Sansón? ¿Dónde está El supuesto amor Que le tenías? No Esta mujer Lo que quería Era dinero Quería plata Era enemiga Entiende No es Hablando con el pastor Puerta En estas reuniones Que hemos tenido Mientras que estábamos ahí Él decía Mira Entre hombre y mujer No hay amistad Estábamos conversando Ahí varios Que los que estábamos ahí Él insistía Entre hombre y mujer No hay amistad Entre hombre y mujer No hay amistad Entre hombre y mujer Lo que hay es muchachito Y decía Que hay entre un gato Y una gata Gatico Y que hay entre una gallina Y un gallo Huevito Pollito Y que hay Olvídese Conocí un pastor En un país Hace mucho tiempo Donde llegué a esa iglesia Y estábamos ahí Yo veía que había Una mujer Muy hermosa Que andaba En torno al pastor Y donde iba Lo llevaba para acá Como una guardaespalda Yo decía Ese tiene que ser su esposa Entonces después Ella se nos presentó Y me dijo Yo soy la escudera Del pastor ¿Cuánto tienen escudero? Yo soy la escudera Del pastor Y a su nombre Para no ser el cuento Más largo Después se raspó La escudera Es de todo Se quitó el escudo De encima Queridas No cuidan viejo Y enfermos Y limpio Menos No cambies Su esposita Aunque esté Rellenita Aunque esté Mayorcita No la cambie Porque las queridas No cuidan viejo Y diabético Y enfermo Y hemipléjico Y con reumatismo Y con achaques Menos Dejes ese cuento Dejes ese cuento De que Yo no sé Que me pasa Es que ella me dijo Que Bárbaro Es que No sé Que es lo que me ve Me dijo Chuchito Papito Ah Me dijo algo así Olvídese Olvídese Filistea Filistea Y ahí estaba Dalila Y estaba Era por los reales Cuando descubrió El secreto Dio el salto Listo Lo tengo en las manos Y ahí brincaron Inmediatamente Y que pasó Hay que cortarle Las cabellos Ah bueno Duérmete Mi niño Que tengo que hacer Cortarte Los cabellos Y para que Nunca puedas ver Rasca 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 Un cuchillo Le cortó La melena Lo durmió En sus piernas Le quitó Los cabellos Sansón Los filisteos Contra ti Y se levanta Sansón Y dice Esta vez Lo voy a hacer Como las otras veces Me volveré A levantar Y le haré Lo mismo Pero dice Que ella misma Lo afligía Comenzó ella A torturarlo Y ahora Sansón Tú no eres El gran Sansón Hebreo Tú no eres El Ah Que adoras A Jehová Nosotros adoramos A Dagón Y comenzó A afligirlo Y a humillarlo Y Sansón No tenía Fuerzas Entraron Los filisteos Lo amarraron Me imagino Que agarraron Una puya Por allá La calentaron Vamos a sacar De los ojos Porque lo primero Que el diablo El diablo Va a ir por tus ojos Por la visión Él sabe Que tú eres Una amenaza En la obra Del Señor Para engrandecer El reino De los cielos Él sabe Que tú eres Una amenaza Para despoblar El infierno Pero irá Él tiene ganas De ir por tus ojos Vamos a quitarle La visión Vamos a quitarle Los ojos Y ya Y ya Le quitaron Los dos ojos Allí Estaba Sansón No podía ver Allí En la oscuridad Lo tomaron Lo amarraron Y lo llevaron Y lo llevaron A moler Por allá Y comenzó A girar En el entorno ¿Cómo sería La noticia Cuando llegó Al pueblo De Israel Agarraron A Sansón Nuestro héroe Nuestro pupilo Nuestro Nuestro gran El hombre Nuestro juez Porque él fue juez De Israel Lo agarraron Los filisteos Y lo mataron No Le sacaron Los ojos Y lo tienen Moliendo Trigo Como un buey Más Está dando Vuelta En medio De una Oscuridad Ahí está Nuestro héroe Esos whatsapp Como pasaban Por aquí Para allá Y comenzaban A sacar ¿Cómo que llaman Eso? Memes que llaman Eso que hacen En las redes sociales Que colocan En ridículo A la gente Así como Ponían a Sansón En el facebook De aquel entonces Comenzaba la gente En la whatsapp Ahí aparecía El héroe El héroe De los hebreos El pueblo de Israel Un juguete Ahora era El hazme reír Lo sacaban Era para que hiciera La cómica Todo era El chiste Del día Por todas partes Imagínense ahora Quién era Dalila En medio De los filisteos No Esa era una Juana de arco La heroína Del momento Esa logró Lo que los hombres Mil hombres No lo pudieron lograr Y lo logró Una mujer Lo rindió A mortar Angustia Le dio La estocada Final Y se llevó Surreales Feliz y contenta A veces he visto Algunas películas Que sale Y Dalila Llorando Por el amor De Sansón Eso es mentira Dice que Apenas le sacaron Los ojos Ella lo afligía Y no crean Esas lágrimas De cocodrilo Ahí estaba Ella Ahora Todo el mundo Dalila Y como lo lograste Famosa Hoy tenemos Una reunión Donde Convocados Todos a la plaza Donde Dalila Nos explicará Los detalles Como fue que lo logró Y todo el mundo Dalila ahora Era la gran Famosa Y Sansón Estaba Herido En el suelo Hasta aquí La historia Es bastante triste Pero sabe Lo que dice La Biblia Que mientras Él estaba Allí moliendo El pelo Le iba creciendo Y obviamente Restauró Su relación Con Dios Y comenzó Me imagino A pedirle Perdón A Dios Y él Oró A Dios Le dijo Señor Permíteme Que yo pueda Reivindicarme Y pueda Vengarme Por estos Ojos Que me sacaron Y el hombre Se humilló Seguro Y un día De los tantos Ya el pelo Le había crecido Entonces Sansón Aparece Hay una fiesta Habían como Tres mil personas En las gradas De arriba Eso estaba lleno De filisteo Y dijo alguien Traigan a Sansón Para que nos divierta Imagínense El gran Hombre de Dios Ahora era El payaso Lalo Ahora era El payaso Del circo Traiganlo Y los trajeron Hermano De pronto Arrastrando Unas cadenas Ahí la gente Se mofaba Le tiraban Papelito Le tiraban Cosas Al hombre De Dios Ahí iba Pero Él Había Orado No sé Hasta donde Hayas caído No sé Hasta donde Hayas perdido Tu honor Y tu moral Lo que si es Que Dios Hoy Te habla De restitución Y parece imposible Y a veces parece Mire Hay personas Que son Tan tremendas Que dicen Bueno Y yo caigo Y me levanto Y me levantaré Con más poder No se crea esa No se crea esa Porque hay muchos Que cayeron Y nunca más Se levantaron Hay hijos Pródigos Que nunca Volvieron A su hogar No se crea esa Si usted está Guindando Y no ha caído Mire Trépese arriba Rapidito Porque Si cae Es probable Que nunca Te levantes Pero Este hombre En el suelo Ciego Él Le dijo Al que lo llevaba Le dijo Llévame a donde Están los pilares Del templo De este gran edificio Y lo colocaron allí Donde estaban Las estructuras Y él Oró a Dios El pelo Le había crecido Y el pelo Es símbolo De honra Le había restituido De alguna manera La honra Dice que La mujer Que Se dé ¿Cómo es? Se 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 deja crecer El pelo Es un roso A la mujer Dejarse crecer El pelo Pero En aquel entonces El nazareo Era una honra Le creció La honra Y allí Él Clamó a Dios Y dijo Dios Permíteme Que pueda Vengarme De mis dos ojos Esos son los ojos Más caros Que yo he podido ver Que han costado Y se echó Con su peso Cuán Pesado era Y descendió No fue un demonio Que descendió Fue el espíritu De Dios Y lo llenó Y lo dotó De fuerzas Y el hombre Se afincó Y cráctata Se quebraron Esas columnas Y dijo Muera yo Con los filisteos Y comenzó A gotear Filisteos De arriba Más de tres mil Filisteos Solamente Que estaban arriba Murieron Aplastados Él murió También Una inmolación Pero la Biblia Lo incluye En el libro De Hebreo Entre los Héroes De la fe Y él Aunque le parezca No le parezca Dios Restituyó Su honor Aún después De muerto Restituyó Su honra Porque el otro Día Amaneció De luto Filistea Pero amaneció De fiesta Israel Había devuelto El honor Había devuelto La honra Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Y a su nombre Dios está dispuesto A devolverte El honor Y la honra Que has perdido Yo no sé Que has perdido Pero Dios Está dispuesto A devolverte La honra Y el honor Muchos ministros Han perdido La honra Han perdido El honor Pero díganle Que no todo Está perdido Aún hay esperanza Puede Levantarse Y restituir Su honor Y su honra En el nombre De Jesús Oiga Y terminamos Fíjate rapidito Terminamos Gloria al Señor Hermanos Amados Restitución De tu autoridad ¿Cuántos tienen Autoridad? Levanten la mano Así Los que tienen Autoridad Autoridad Gloria al Señor Hay veces Nosotros Estamos claros Bueno Yo estoy claro Que soy un hombre Con un llamado Y yo creo Que tú también Lo sabes Tú estás consciente Que eres un hombre Con un llamado Y que Dios Te ha dado Una autoridad Y a veces En la iglesia O en cualquier lugar Se levanta gente Cuestionando Tu autoridad Hay gente Que se levanta Poniendo en duda La autoridad Que Dios te dio Cuestionando Tu autoridad Y entonces No que tal Y que vuelta Y a veces Hay pastores Que sufren Porque tienen allí Unos datán Abirán Coré Ahí se fueron Toditos A esa iglesia Hermano Ahí está Este ¿Cómo se llama? San Balá Tobías Se fueron toditos Para esa iglesia Hermano Es en el árabe Y se fueron todos Y el pastor Lucha Allí va a pasar A predicar Y están todo el mundo Ahí está Ahí está Míralo Míralo Vamos a ver Cabece ahora Gran cosa Tremenda Si ya te escuché Ya Si ya Hermano Y el hombre Está predicando Y los oye allá A sacó El de bandido Criticándolo Y se levantan Algunos por allá Hermano Y se hacen Adiós Así le pasó A Moisés Y a Arón En el desierto Dios estaba haciendo Tantas señales Pero resulta Que allí vinieron unos Estaba Coré Datán Y a Abirán Y todo Su séquito Hermanos Hablando mal De Arón Y vino Moisés Y le dijo Que es lo que tienen Ustedes con Arón Es una pasta De hombre No porque si Que tal Que nosotros Que si Y todo el mundo Queriendo Ser jefe Y gobernar Entonces dijo Moisés Mira ven acá Vamos a hacer algo Déjenme orar a Dios Y vamos a buscarle Solución a esto Y Moisés fue Y oró Y Dios le dijo Mira Llámate A todos Los que están allí Esos jefes Y dígale Que cada uno Traiga su vara Y que la pongan Aquí en el En el santuario Y en el transcurso De la noche Yo haré Reverdecer La vara Del hombre Que yo escogí Y allí Se sabrá Quien es El que yo escogí Y en aquel entonces Todos tenían Varas de mando Esas eran unas varas Que todas tenían Su forma Sus nombres Siempre Un hombre De casa Jefe de casa Se caracterizaba Por su vara Que cargaba Entonces Moisés salió Ajá Y que respuesta No tiene Que te dijo Jehová No Jehová lo que me dijo Fue Que todos Traigan sus varas Y vamos a ponerlas Todos aquí Esas varas Secas Esas varas Tostadas Por el sol Por los años Pero mañana Póngale Eso si Póngale cada uno Su nombre Que nadie se vaya A equivocar Y mañana La vara Que reverdeciere Que amanezca Con flor Con hoja Con ramos Y con fruto Ese es El hombre Que él ha escogido Ah listo Agarra la mía Aquí está la mía Aquí está la mía Hagan la cola Y aparecieron Todos con sus varitas Allí Muy bien Vamos a ponerlas Aquí Aarón Trae tu vara Y colocó Aarón Su vara También Listo Dejemos eso ahí Mañana venimos Muchachos Bueno pues Ahora paso despedido Se fueron El otro día Cuando vinieron Que fue lo que encontraron Que la vara De Aarón Había Reverdecido Aquella vara Lisa Le salió Piel Corteza Le salió Ramitas Le salió Flor Le salió Fruto Reverdeció Algo totalmente Imposible Hermanos amados Pero Jehová Está dispuesto A hacer lo imposible Para demostrar El respaldo Que te ha dado Tu vara Reverdecerá Tu vara Reverdecerá Porque él Te ha entregado La autoridad ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Yo me imagino Que los demás Ay Y la mía No ha hecho nada No Retire su vara Todos recogieron Sus varitas Y se fueron Humilladitos Y dijo Moisés Esta vara Me la van a colocar Allí en el arca Para la postrimería A medida que pasa El tiempo Que cuando A alguien Se le ocurra Pensar A quien Escogió Dios Que se asome aquí Y vea La vara Que reverdeció Tu vara Reverdecerá Dios te restituirá La honra Dios te restituirá El honor Dios te restituirá Tu economía De Dios Restituirá Tu salud Dios restituirá Tu honra Y tu honor Porque Dios Restituirá Póngase de pies Y denle un aplauso Al Señor ��� carbohydrate Eres Y denle un aplauso